y continuamos y llegó el turno de alberto alberto cómo se siente cómo se siente emocionante si se siente emocionante eso me siento emocionado pero siento este nervioso ahorita porque no sé cómo me va a ir ahorita siento dormido los pies un puño de hormigas digamos como que un hormiguero me tuvieran ay no pero lastimosamente se llegó a su turno yo voy a llamar a san pedro que me ayude por qué y después de todo puedo defender y ahora ahí puede ser una tocadita No, por favor, San Pedro, no, por favor, ayúdame, no, por favor, no, con pasión de No, no, ayúdame, no, ayúdame, no, ayúdame, no, ayúdame, 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 ayúd La, 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 la cara, la, 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 la. Ya, no, no, ya. ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Cómo es, oye, este tío, cómo que de verdad tus cepillas. Ya llérenos, a ver. Y faltan 47 segundos. ¡Ay, todavía faltó un minuto! ¡Ay, todavía! ¡No, compadre! ¡No, compadre! ¡No, compadre! ¡No, compadre! ¡Vamos! ¡Hacé la cosquilla! ¡Medio segundo! ¡Medio minuto! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Por favor! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Está bien! ¡No, espérame! ¡Me voy a visitar un ratito! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ya no! ¡Por favor! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡No! ¡No! ¡Con presión de mi, San Pedro! ¡Ayúdame! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Por favor! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Está picando la cara! ¡Venme! ¡Me pico este sacate! ¡No! ¡Pero ustedes no tengan compasión de mí! ¡No! ¡Sí! ¡Ayúdame! 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 me voy a llevar chivo la barba se va a la quitar ah ya me imagino la llana como le va a ir la pato como un ojo con ojos de una una sí no no No, no, no. 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 No, no. No, no. El cepillo. El cepillo. Vamos a cepillar este pantalón. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya ni reírse puede, de cansado que está, no hay que sienta humo en la garganta. Aún nos falta, aquí nace el amor, para usted su orgullo, de usted sufrir una vez más, ¡Tami se asaltó! ¡Tami se asaltó! ¡Ah, pero ahí va a aguantar! Muestre de ahí el rostro, aquí ve el rostro. ¡Nueve, ocho, diez segundos! ¡No Alberto! El tiempo ya casi va llevando, faltan diez segundos. ¿Qué me conté en tu abochista? ¡Almideos! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Guau! 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 Entonces... Ya estaba suelto. Ya estaba suelto prácticamente. Entonces suelten a ese ternero. Ese ternero estaba bastante bravo. Y ahora sí, llegó el turno de Janet. Vamos a ver cómo le va. Para allá no es la más sueltura. Como es la última, la vamos a dar diez minutos. Sí. Ahora va a sentir lo que es bueno. Entonces... Y David, usted llorando, ¿está o qué? No. No. No, no. En los ojos se le ven lágrimas. No sé qué pasó. No mira que una hormiga me dijo. No. No nos quiera mentir, pa. Nacimos de noche, pero tampoco anoche, dijo Mari Carmen. En un... Ciertamente, o sea, nos decía ella. Nací anoche, pero... Nací de noche, pero no anoche, nos decía. Ajá. Esas son las frases de ella. Ajá. Vámonos. Ajá. Aquí nadie se va. Nadie se salva. Nadie se escapa. Me acaban de llamar. Y me dijeron que tengo todo el día listo. O sea, todo. Ajá. Sí. Ajá. Tenía todo. Ajá. Y... Ahí, verdad. Este... Andamos a... Vamos. Descubramos cómo es Paola en eso, verdad. A ver si es buena. Al final vamos a ver. Vamos a convencer de que salga ahí. Bueno, pues entonces regresamos ahí. No se pierdan el próximo video. Viendo el... Disfrutando y viendo el sufrimiento de Janet. Salud y bendiciones. Regresamos.